Hustle is the key to success, money is the key to sex, the life is getting down Hustle is the key to success, money is the key to sex, the life is getting down Hustle is the key to sex, the life is getting down Billete bueno guacho, yo nunca falsifico, pago el efectivo, cero mi puntaje crediticio Basura blanca, copando el edificio Telegrama y desalojo, siempre los vamos a juicio No tengo título, pero tengo habilidades Algunas verbales y actividades criminales Problemas familiares, mujeres con temas mentales Amenazas de muerte y algunas perimetrales Un saludo dice ex, compañeros de equipo Somos los jugadores, pero son de equipo chico Como el Diego del 90, de derecha filtro Los dejo todo en esta mierda, guachos, son testigos Represento hijos de puta del 90 y pico Quemando infutilupis siempre con pocos equipos De ropa fea, pero somos buenos chicos Queriendo cumplir un sueño que se transformó en permiso No quiero problemas legales ni personales Estoy subiendo mis niveles espirituales No creo en Dios, pero todo ya está escrito Sin morirme en solución, entonces hago el sacrificio Hoy te enseño el manuscrito Del elegido, te cruzaste en mi camino Tu destino está maldito Sé que me quieren, me frito, entregarme en un garito Pegarme un par de tiros, pero guacho, soy muy listo Haciendo dinero para comer todos los días La única mujer fiel en mi vida, en mi hija No pierdo tiempo discutiendo con divas Ya no organizo ventos, solo mobis lucrativas Me enfoqué en la guita y así lo obtuve Y comprobé que logro todo lo que nunca tuve Otro nivel donde están las multinacionales Ya no tengo cuentas bancarias, solo billeteras virtuales stones, las páginas de marco en nuestra 門 y Kay? Respecto Конcidرة Buenos días a ver 연락 a su ¡Suscríbete!